Muy buenas, muy bienvenidos amigos, aquí estamos vuestros amigos Madden en un nuevo episodio de The Earth Effect Como recordareis, conseguimos escapar de varios bicharracos, nos tocaron muchos cojones y ahora estamos aquí en... ¿Hay que guardar las armas? Una zona de curación algo así, ¿no? A ver, no me hace mucha gracia, pero bueno ¡Ah! Ahora voy, sí ¡Uff! No hay algo ahí dentro, no hay algo ahí... ¡No! Vale, vamos a... ¡Carmamos! ¡Mirad así ya no nos sacará! ¡Ah! La suerte es un problema importante, no podemos tomar ninguna oportunidad... ¡Eso! ¡Eso es el terminal médico! ¿Un problema? ¡Mmm! ¡Qué leches! Vamos a ver médico que nos dice... ¡Vamos a ver médico que nos dice! ¡El médico científico me da igual! ¡Médico científico me da suda! A ver... En la cama, pero primero voy a mirar las cosas, porque esto hay que mirarlo yo... ¡Joder! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Que cosa más rara! ¡Mira, una table! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Son trece! ¡Bueno! ¡Venga, vamos a ver! ¡Con calma! ¡Ahora! ¡Entremos! Vamos a ver... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué ha venido a la clave? ¡Esta es la clave! ¡Esta es la clave! ¡Esta es la clave! ¡Señor de la clave! ¡Señor de la clave! ¡Señor de la clave! ¡Ay! ¡Dale, tu presentes! ¡Viva살audo! ¡Dale, tuizeac! ¡No! ¡Esoy te mantive! ¡Vivaigible, la clave! ¡No! me cago en sus razas que, que cojones a veras, cabrón que soy un... mierda, mierda, y me voy a dar con esto es, es una investiga ¿soy un puto conejillo de india? me cago en me cago en todo mundo ¿que cojones? será posible me cago en todo hijo de... será hijo de puta me cago en todo ¿en serio? ¿me estoy matando con los zombies? este me ayuda y en realidad estamos en una nave con experimentos científicos yo soy un puto experimento ¿no? me cago en todo me cago en todo me cago en todo vámonos de aquí saldé de aquí aunque tenga que usar esta arma que es de tal eso sí, hay que emitirlo los zombies... ah, sí, sí, pero ve mira, me voy a contarme cosas raras ¿eh? mirad mira vamos, vamos, vamos siete amigos uy, uy, se ha bajado uno conmigo cabrón pum lo van a por saco, cabrón he visto un logro de esos que más o menos ya estoy descubriendo de que van a ver bien vámonos para arriba a ver a ver a ver mierda, es verdad la distancia la que ven cabrón ven, ven, ven toma por la cabeza no por saco, vito mmm bueno, sigamos mirando a ver si hay más mira, abre voy a vender las tables voy a hacer un negocio con las tables que estoy consiguiendo, eh a ver, a ver hay una tabla hay una tabla hay una tabla en serio que cojones menos mal que no lo puedo mierda joder, que quiero coger esa tabla por aquí no me cago me cago venga, 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 venga coño a ver si me puedo subir no puedo quiero, ahora a ver si me acerco un poco a ver no, no ay ay, ay, ay bien como lo hacen tan rebusca para coger una puta tabla, eh a ver por aquí ya mira, pues no sigamos no a ver ahí viene, ahí viene venga, micro a ver, a ver, a ver ¡ahora sí! vale, vale, vale ¿te hago un to? bueno, vamos a mirar aquí de nuevo a ver si hay un poquito de calma un poquito a ver, buscando tables venga mira, money ¡eh, eh, eh! la table, la table no me jodas ¿ya estamos? ¿ya estamos? ¿eh? no, no, no mira, 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 mira ¡toma! ¡pum! a ver, son vale no, no, maldito cuidado, cuidado, cuidado joder, que por culo, cabrones venga, venga, un logro de eso venga, venga, que siento de mierda que siento los experimentos venga, ahí viene otro ven aquí, ven aquí, ven aquí venga, hostia, mierda se me soy yo venga, ven, ven, ven ahora sí ahora sí ¡toma! a ver si te conseguí la table yo no me voy sin la table yo hago negocio me están usando experimentos vale, conseguiré esto joder, ahí está nunca he calculado la distancia yo no me voy sin la table yo, si esto es un experimento me tiene que apagar venga, vamo mierda a ver a ver, a ver a ver a ver iiii iiii mierda joder cago en la hostia ya ay mi, en serio va en serio me cago en su puta madre ay vamos a mirar, vale una puerta de códigos vale, pero primero voy a mirar tu estás ahí de sobra amigo vamos a abrir esto venga boleticos venga vamos, vamos venga basta y poco más vale esta es la arma asquerosa vale curación no, no, no dura no dura creo que voy a subir el torso creo que me está haciendo más resistente a las cosas y lo demás lo voy a dejar para lo último si voy a subir el torso ahora torso subido al máximo ahora vamos y esto vale money de más giramos yo se que he visto por aquí ahí está que se puede coger fácilmente que fácil me ha costado tanto joder venga basta a ver nada nada más puertas de estas vale eh tu código verdad tengo que ir al otro siempre se me olvida vale vamos a ir pilla tío a ver ahora caña a ahí y este y me lo tiene ahí bien me llamo el dinero está bien ya tengo el código ahora lo abro no 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 Me cago en todo Cabrón de mierda este Bueno Nada más Ah, vale, dinero Bien, esta se ha cogido fácilmente 6 de 13, vale Ya tengo ganadas, eso es bueno Vale Tengo que tener mucho Son soldados Padre Me parece a mi que Uy, si es que lo que he visto, lo he visto, lo he visto Lo he visto, lo he visto, lo he visto Si te he visto Cabrón Cabrón Me ha limpio la zona Gracias, matanero Bien, gracias Uy, es que ven Mierda Mierda, mierda Dios Me cago en la puto Cabrón, no ¿Por qué me ha explotado en la cara? Me cago en la puta Voy a dar continuar Me cago en la puta Me cago en la hostia ¿Lo habéis visto, no? Esto es lo tratable Me cago en su puta madre Su puta madre ¿Cómo los odio estos cabrones? Pero ese tipo de niña Un gordo Hola gordo ¿Qué tal? Cabrón Pero la madura se nota Bueno, sigamos A ver No hay niña Por aquí Este, este ¿Dónde es la puerta? Vamos así mirando La cama de curación No necesito Aquí Bien Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Me ha oído A ver Vamos a examinarlo todo No quiero dejar Vale, este es un poco de luz Vale, basta Nada Por aquí Nada Nada A ver Vamos a ver Un poquito Mira, una table Ya tengo Ocho Ocho O sea, tengo que estar ya cerca Bueno, vamos a abrir esto Ay, me da algo Vale Vamos por aquí Vale, lo tratable Perfecto Nueve Basta Viene bien Vamos a ver Oye Cuántas decoraciones Eh, una emblema de estos Vale Bien, muy bien Munición Pero no tengo el arma Ojo Con el armita Pone ahí Vale Aquí hay algo más No Pues vamos a la Uh, la puerta está cerrada Tiene que haber código o algo Aquí o me estoy Vale ¿Dónde estará? O no puedo pasar por ahí No Joder Joder con el este Voy a apretar con No, no Y que abrón Voy a dar En serio rodeos A ver Vamos a ver Si ustedes quitan las manos Cabezas Eh, una table Joder Que maní Una tabla Vale Vale Vale, vale, vale Vale Perfecto 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 Vale Vale Venga Que desesperación ¿Dónde estará? Estoy pillando A ver Vale Vale Y de hoy sin querer Vamos a ver No Joder ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Y si Ya está Para atrás Vamos para atrás Que me vuelo Pero Bueno 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 Pues de moscas Yo te aseguro Yo estoy otra vez seguro Si es que No A lo mejor hay algo Que me haya saltado Yo que sé Que estoy ya Uff Me ha puesto todos los nervios Algo Un detallico No Me parece que no No Lo mejor creo yo Vamos a seguir No No veo nada Si es que Ni nada Vamos para otro lado A ver Que estoy seguro Que algo Me habré saltado Seguro Vamos A ver por aquí Nada Algo 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 Claro Creo que lo he visto Pero primero voy a estar seguro De no dejarme nada Creo que ya Creo que sé Donde Ahí 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 Me cago En todo lo tenía delante Y no Vale Bien Vamos a escoger Códigos Y ¿Dónde está este? Bien 447 Venga Ahora activamos el código Perfecto Bien Ya está Voy a por ti Y ¿Qué pasa ahora? Me he dejado dos Bueno Perfecto Uff Pero he muerto de una forma absurda Y el cabrón del médico Científico Una putada Pero lo hemos descubierto Por fin La mierda esta Bueno Bueno vámonos Vamos a mejorar cosas Yo voy a seguir mejorando La TAR Vamos El rifle de disparo Básicamente Perfecto Vamos a mejorar Antes del cargador Esto Precisión Vamos a mirar una cosa Quiero mirar una cosa De la pistólica A ver Yo creo que Lo Lo vamos a dejar aquí Me parece A mi si Lo vamos a dejar aquí Mi demente amigos Espero que os haya gustado Ya lo veremos en otro episodio De DAF Que a veces pone cosas muy interesantes Y Yo lo sé Vamos a ver que más Nos conseguimos además Así que venga Nos vemos Mi demente amigos Adiós Adiós